Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento. Mire, usted me puede conseguir en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas y aquí en YouTube se puede suscribir porque es totalmente gratis. Entonces, active la campanita para que le llegue la notificación cada vez que suba un video. Y ahora sí, vamos a la noticia de entretenimiento. Ok, mire, esto es chisme, 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 chisme. Sí, así me invito el chisme. ¿Se acuerdan que ayer en el segmento de Pégate al Mediodía, el guitareño le vino con sangranaría a Jay Fonseca? Y pues en el día de hoy el guitareño fue obligado a pedir disculpa y digo obligado porque van a ver en el video cómo es que él pide la disculpa a Jay Fonseca. Así que sin más preámbulos, vamos a ver el video. Y como ayer, lo voy a parar, pero mire, bien poquito para que usted no me miente la mamá, porque mi mamá está en full cover, ¿sabe? Mi mamá está en full cover. Y vamos a ver el video. Le voy a levantar las manos como hombre, porque pedir perdón es levantar las manos, ¿no me entiendes? Y yo quiero pedirle perdón, y es de ser humano y es de calallero uno pedir perdón. Y yo quiero pedirle perdón, pues no me tengo que esconder, y yo reconozco, soy ser humano y hemos fallado todos. El que no ha fallado, que me lo diga. Y yo quiero pedirle perdón públicamente a nuestro gran amigo y vecino mío, el de Jaguar de San Lorenzo, y yo soy de Masajuno de Gurabo, que eso es a 20 minutos, más o menos media hora. Ok, déjeme pagarle un momentito. Ahí usted lo ve, que está, mira, mansito, está, mire, parece que le pusieron anestesia, porque está calladito. Sigamos y vamos a ver el final del video. A Jay Fonseca le pido mis disculpas por lo que pasó ayer, no fue mi intención que se sintiera mal, se fue fuera de control y reconozco que fallé. Le pido disculpas a Jay Fonseca, le pido disculpas a mis compañeros, le pido disculpas a todos los técnicos y le pido disculpas al público que me está viendo. Y a Gilda Santini, que me reuní con ella, ella pidió una reunión conmigo y me hizo entender dónde fue el fallo y yo lo entendí y estoy bien claro. Y Jay, si me estás viendo, yo sé que tú lo estás viendo, te pido mis disculpas y vuelvo y te repito, no fue mi intención y sabes que te aprecio y te admiro y esta es tu casa cuando usted quiera venir y ahora vamos a hacer como tú dices, vamos a pasar la página, pero como yo digo, vamos a echarle tierra y no ha pasado nada. Ok, pues mire, ya usted lo vio, a Jay Fonseca pidió disculpas, no se sabe si es con las muelas de atrás, pero como escuchó, Gilda Santini lo reunió. O sea que Gilda Santini lo cogió y parece que le dio un par de galletas y le dijo del mal que iba a morir porque fue hoy a pedirle disculpas a Jay Fonseca, a los compañeros, a Medio Mundo y otro que hasta a mí me pidió disculpas el guitareño en el día de hoy. Así que sin más ni menos, usted me va a decir qué piensa sobre esta disculpa si fue que lo obligaron a pedir disculpas o le salió del corazoncito noble a Alfonso Alemán alias el guitareño de pedirle disculpas al hermano Jay Fonseca. Los veremos nuevamente en disputa, no se sabe porque todo puede pasar en el amor de Jay Fonseca y el guitareño. Así que déjeme su comentario, a lo que piensa, porque usted es juez y jurador de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.